Déjate ver, dime si yo iba por la calle, bebé Estoy en el cáncer pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuando corre por la mía arreglaste Dometí que no vivo hace tres años Y me siento extraño Soy el que se quedó en tu piel y mierda Mientras, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Mientras, me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tú, yo sabes lo que quiero, ven y fluya Aquí muchas te piden pero tú estás en la tuya mamá Un baile privado pa' que él no sepa na' Y ya pagamos tensión Y ya buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y ya no sé pero medio contigo Tú estabas ruteando pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Te voy hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Te vayas en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de estos pulas, motofull de gasol y la pista Todo clima te dan con la güey y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Mangueo, te pumeteo, contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo No te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, yo no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé, porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te riegas, tú eres hombre Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Prendiendo fuego las pistas de nuevo DJ Alex Estás escuchando a Paco Vázquez El duro